PJ Mas, Romeo ha cometido otra fechoría, no te preocupes, Catboy me atrapará, vamos Catboy Nunca me atraparás, ¿cómo que no? Cuidado Catboy, hay aceite en la carretera, salta Rápido, sigue ese coche PJ Mas, Pepe, PJ Mas Sí, me estoy aburriendo ¿Pero qué dices? Si lo estamos pasando genial ¿No? ¿Está ahí? Rápido, sigue ese coche Abro Hola, qué sorpresa No recordaba esperando un paquete esta semana Hola, Kai Es un paquete antiguo, el de esa semana que no vine y me llamaste porque parecía algún importante Ya Parece que uno es maraca Bueno, yo te prometo que en aquel momento era muy importante Bueno, creo que debería ir Chao 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 Chao